Hey Hey Preferí esto Vamos a ver Voy a empezar aquí Esto es cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble El primero por el segundo Esto me vengo aquí Seno de 2X es 2 Por seno de X por coseno de X ¿Vale? ¿Y la tangente qué es? Bueno, lo voy a dejar Lo voy a dejar Esto más esto ¿Cuánto es? 1 Y esto menos este es 0 Entonces me queda 1 partido Seno partido coseno Que si la de hoy di la vuelta me queda Coseno partido seno Con lo cual que ha demostrado Ya está Se la pone así ¿Os ha puesto en examen algunas distintas? ¿Y yo en serio? ¿En serio? Vamos a ver 1 dividido Te lo voy a poner así ¿Esto cómo era? Aquí como si hubiera un 1 ¿Qué hace? 1 por coseno, coseno Y 1 por seno, seno En cruz ¿Otro? Si, lo voy a poner así Gracias.